El Oceano Sol Tengo lo que yo más quiero En los llanos orientales Tengo lo que yo más quiero Una linda llanerita Corazoncito llanero Una linda llanerita Corazoncito llanero Yo nunca podré olvidar Aquellas tardes de enero Yo nunca podré olvidar Aquellas tardes de enero Cuando mi amor me decía A ti solito te quiero Cuando mi amor me decía A ti solito te quiero Música Cerquita de Tauramena Donde yo empecé a querer Cerquita de Tauramena Donde yo empecé a querer A una linda llanerita Ya casi al amanecer A una linda llanerita Ya casi al amanecer Yo jamás olvidaré La hermosura de ese pueblo Yo jamás olvidaré La hermosura de ese pueblo Música Porque allí nació mi amor Corazoncito llanero Música Porque allí nació mi amor Corazoncito llanero Música 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 Música